El vandalismo impera en el centro histórico de Morelia. 80% de los inmuebles ubicados en el primer cuadro de la ciudad han sido afectados por el graffiti, informó José Luis Rodríguez García, director de Desarrollo Urbano Municipal. Nos habla de un porcentaje altísimo, del 80 o 90% de inmuebles afectados por el graffiti, que también el presidente Wilfrido Lázaro tiene programado y probablemente próximamente lo dé a conocer, un programa especial para controlar esto. En entrevista José Luis Rodríguez García, director de Desarrollo Urbano de Morelia, manifestó su preocupación por el robo de las placas conmemorativas, que son saqueadas a plena luz del día, para ser vendidas en 200 pesos cuando su valor supera los 10 mil pesos. Son más de 40 las que sean, no, ya históricamente. Lo grave del asunto es que muchas de ellas ya se habían repuesto, concretamente en el Jardín de las Rosas hay dos estatos de Vasco de Quiroga y de Miguel de Cervantes, exactamente. Ya se las habían robado, se repusieron, son placas muy grandes y ya se las volvieron a robar. Dijo que ante el aumento en el cambio de uso de suelos, solo un 30% de los inmuebles del centro histórico tienen un uso habitacional, lo que origina que unas 80 viviendas tengan daños irreversibles en su infraestructura. Los daños van desde humedades o maleza parásita que se desarrolla en las azoteas o algunas cosas, o hasta daños muy graves que ya amenazan con colapso a las edificaciones. Las más graves en este último caso, afortunadamente no son muchas, son alrededor de unas 70, entre 70 y 80, 70 y tantas, que tienen ya un grave riesgo, generalmente son inmuebles desocupados, abandonados muchos de ellos. Esta problemática se dio a conocer por autoridades municipales que colocaron una ofrenda floral en el monumento alusivo a la Declaratoria de Morelia como Patrimonio de la Humanidad, en el marco del Día Internacional de Monumentos. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.